Música Desde el Parque de los Naranjos de la Gobernación de Norte de Santander les damos un cordial saludo y les informamos todas las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Un Norte para Todos. El gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado visitó durante el fin de semana el municipio de Toledo. Además de reunirse y avanzar junto al alcalde Pedro Mendoza en los proyectos y ejecuciones para este año, el mandatario seccional entregó obras a la comunidad. En Un Norte para Todos les presentamos las actividades desarrolladas en Toledo. La visita oficial a este importante municipio del departamento ganadero por excelencia trajo consigo significativas ayudas a sus habitantes, quienes recibieron de manos del gobierno útiles escolares, sillas de ruedas, atención médica, lentes y ayudas a la tercera edad, implementos deportivos, así como anuncios importantes que beneficiarán a esta comunidad. Asumir el compromiso para en este año iniciar las obras de terminación de pavimentación de la vía Chinacota-Toledo, avanzar también en la iluminación de la cancha de fútbol principal, hacer el reconocimiento a los buenos representantes que tenemos de Toledo como nuestro arquero Leandro Castellanos, avanzar en el tema educativo con los colegios y escuelas, así como también el apoyo que se le dio a la población vulnerable. De manera que con los concejales, con los diputados y con todos se ha hecho un excelente equipo de trabajo por Toledo y por toda esta región. Su alcalde, quien se mostró complacido por la deferencia del mandatario sesional a su comunidad, quien afirmó que este año y medio del actual gobierno, se han podido desarrollar de manera conjunta departamento-municipio una serie de proyectos importantes como la terminación del distrito de Riego, la construcción de cocina sin humo, la dotación del hogar del anciano San Bernardo de Bata y la culminación del proyecto de caña panelera. Él aprovechó para plantearle las inquietudes y necesidades de la localidad, las cuales esperan sean atendidas en los próximos meses. Principalmente nosotros tenemos ahí el tema de la vía Chinacota-Toledo, que el gobernador ya manifestó su propósito de trabajar en ello. Tenemos el asunto de la planta para el tratamiento del agua para el consumo humano del municipio de Toledo, tenemos el alcantarillado. Eso es lo más importante que tenemos en Toledo y aparte de eso hay que hacer énfasis especial en lo de la salud. Yo por eso manifestaba que le iba a entregar un documento al señor gobernador para que analizáramos a ver si de pronto nosotros podíamos, manejar ese tema para Toledo y la bateca porque en realidad estamos muy regular en ese aspecto. Por su parte, el secretario de Educación, Edgar Díaz, quien ha brindado apoyo a las escuelas de formación artística, cultural y deportiva, la cobertura de docentes, entregó 1.900 paquetes escolares, computadores, bibliotecas, así como obras de infraestructura para el mejoramiento de las instituciones educativas. De una cubierta que viene a solucionar parte de los problemas que tenía la comunidad porque tenían que ser actos a la intérpera y yo creo que efectivamente con un costo aproximadamente de 140 millones, es una cubierta como ustedes lo pudieran apreciar de muy buenas condiciones y también nos vinculamos a través de la donación de unos esquíes escolares por parte de la oficina gestora social junto con la Secretaría de Educación, en la cual estamos entregando cerca de 1.900 esquíes a todo el municipio de Toledo, al colegio 590 esquíes escolares y cerca de 1.400 a todos los centros educativos rurales que la verdad pues son los que más urgencia tienen de estos esquíes escolares, de igual manera estamos haciendo entrega de un computador por cada centro educativo rural que son siete centros educativos porque ellos pues siempre argumentan que no tienen computador siquiera para subir la matrícula, en ese momento pues estamos haciendo entrega de ese computador, de unas bibliotecas y nos estamos vinculando de una manera especial. La conformación de las asociaciones del sector rural urbano y del Comité Municipal de Mujeres fue el trabajo que adelantó por su parte la Secretaría de la Mujer, en cabeza de Marina Lozano Ropero. Este fin de semana la provincia de Ocaña se prepara para recibir al gobernador y su gabinete. Nos despedimos por el día de hoy, recuerden que tenemos nuevamente una cita mañana con un norte para todos, tengan todos ustedes un feliz día. Gracias.